Ya tenemos una causa para todos apoyar Unidos por Puerto Rico nos vamos a realizar Con la ayuda de nosotros juntos vamos a lograr Y por eso vamos todos a cantar Unidos vamos a ayudar A Puerto Rico vamos a levantar Todos juntos vamos a luchar Todos unidos la vamos a lograr A la isla del encanto la vamos a reestructurar No importan las posiciones debemos de cooperar Gente sana mi hermosa vamos todos a auxiliar A Puerto Rico vamos todos a ayudar Unidos vamos a ayudar A Puerto Rico vamos a levantar Todos juntos vamos a luchar Todos unidos la vamos a lograr Todos unidos a levantar A Puerto Rico Todos unidos a levantar A Puerto Rico Vamos a levantar 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 Puerto Rico 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 Gracias.